Luis Enrique es Trading Topic y la pregunta, ¿a quién prefieres? ¿A Luis Enrique o a Luis de la Fuente? Evidentemente a Luis de la Fuente. Sin duda, Luis de la Fuente. Ninguno de los dos. Luis Enrique. Ninguno de los dos. Yo quiero un ganador, Luis Enrique. Luis Enrique antes de ser Luis Padrique. Luis Padrique. Luis de la Fuente y a rezar. Lucho.